La Virgen de Atisca 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 Las gentes de Navajún Seguimos visitando el edificio Aunque la Virgen ya no esté allí Es mucho el cariño que profesamos a nuestra ermita Desde allí se domina el pueblo Y los secos campos que lo rodean Recordando las historias del abuelo Me doy cuenta que por mucho tiempo que pase Las raíces de un pueblo Perviven para siempre Perviven para siempre Gracias.